Dame un traguito ahora, cantinerito Dame un traguito ahora que nadie mira Dame un traguito ahora que me da pena Dame un traguito ahora que estoy contento Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que están tocando esa musiquita Y esa es la que a mí me gusta tanto Dame un traguito ahora, chico, que están bailando 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 Esa morena me está mirando Dame un traguito ahora, chico, que están bailando Para decirle a la nena que ya, todo lo que estoy sintiendo Dame un traguito ahora, chico, que están bailando Y si suena el bongocero, la que te sigue bailando Dame un traguito ahora, chico, que están bailando Mira quien viene por ahí, el bongocero llegó Pa' mí, juega Carlitos, muchachos, Santiago Que están bailando Que están bailando Que están bailando Que están bailando Yo te juro que la música que hiciste siempre la defenderemos Que están bailando Un traguito para ti y otro para tu papá Que están bailando Seguramente te escucha lleno de felicidad Que están bailando Damelo, damelo Que están bailando Ay mí, míramelo, dámelo, dámelo Que están bailando Bueno, 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 muchas gracias al centeto santiagero Por hacerme cumplir este sueño de corazón Y mira, voy a cantar Yo siento que mi garganta se traba y no puede más Si no le canto ahora mismo con el pecho a mi papá Y voy a hacerlo bien alto Pa' que se escuche ahí arriba En el lugar donde está Ese que me dio la vida Ese que secó mi llanto Y me dio tanta alegría Papi, como yo te extraño Y te siento cada día Creí que no me salía la voz Cuando fui a cantar Imposible recordarte Y de emoción no llorar Te quiero tanto, papá Tú eres mi ejemplo y mi orgullo Tú no sabes lo que diera, papá Por un abrazo tuyo Lo que diera por un beso Un consejo Hasta un regaño Esta herida no se cierra Por más que pasen los años Por dentro ya hemos sembrado tu valor Como una ceiba Por eso orgullo yo siento Cuando dicen Viva el hijo de Almeida Celebraré tu presencia Y cantaré tus canciones Pa' que lo grite Cuba completa Aquí no se rinde nadie Seguindo pa' ti Un reguito pa' mí Que están bailando ¿Esto suena? ¿Cómo se ve? Un reguito pa' mí Que están bailando Seguindo, se te hagan Un reguito pa' mí Que están bailando Un reguito pa' ti Que están bailando Mira como dice el coro Que están bailando Canten conmigo No me dejen solo Que están bailando Dame un reguito ahora chico Que están bailando Dame un reguito ahora chico Que están bailando